Todos sabemos, señorías, que Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Es usted que está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. No estamos en una crisis económica. No hay que ignorar que pasan cosas, pero no hay que exagerar. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. No va a haber ningún rescate de la banca española, la famosa amnistía. Yo quiero decir que nosotros no la vamos a apoyar. Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Es que hay cosas que no se pueden demostrar y por tanto no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demostran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. No hubo financiación ilegal. No hubo ik a eso. No hubo financiación ilegal. Toda las que noieron si fueraKing todo así. Toda las que no son. Toda las que permiten. Toda las que no ven a escuchar. Toda las que no 때 sonras. Toda las que no es mejor페 England. Toda las que no sentan las part再來. Gracias.